Inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, número 21 del presente año y 114 de la actual gestión. Señorita Secretaria General, por favor, sírvase pasar la lista. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. En representación. Alcorón, gerente municipal. Muchas gracias. Bueno, damos inicio a esta reunión. El alcalde tenía una reunión muy temprano por la mañana. Me encargó que pudiera presidir esta reunión hasta que él pueda llegar, si es que termina su reunión, antes de las nueve de la mañana. En primer lugar, vamos a darle el uso de la palabra al coronel Augusto Vega para los respectivos informes de la semana. Adelante, coronel Augusto. Gracias, señor gerente municipal. Señores integrantes del Comité de Seguración, muy buenos días. Les voy a proceder a leer una carta que se ha recesionado el día a día, que dice a la letra lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Huele, alcalde de Miraflores. Estimado señor alcalde. Me dirige usted para, en mi nombre y el de mi familia, agradecer a los señores Néstor Alvisuria Paricio, táctico, Jordano Valdeiglesias, motorizado, y Jimeno Candela, chofer, personal de Serenago de San Antonio, que en la madrugada del viernes 17 de Los Corrientes, auxiliaron a mi hijo Fernando de Las Casas Pasos, que sufrió un infarto cardíaco. Ellos, con celeridad y eficiencia, lo condujeron al Hospital Casimir Ulloa, donde lo estabilizaron para poder evacuarlo a un centro de salud más especializado. Deseo, por su intermedio, señor alcalde, manifestar mi especial reconocimiento a estos señores, ya que con su oportuna y desinteresada ayuda, salvaron la vida de mi hijo. Pero, agradeciendo anticipadamente por su atención a la presente, quedo de usted muy atentamente, María Pasos de Las Casas. Asimismo, quiero informar que el día lunes 10, en el Auditorio Ricardo Palma, de 8 a 9 y media, se va a llevar a cabo una exposición de seguridad, dirigido para los cambistas de monedas extranjeras que laboran en el Distrito de Miralflores, en coordinación con la Policía Nacional y la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Asimismo, quiero informar, señores integrantes del Comité, de que las medidas de seguridad se han coordinado específicamente con la Policía Nacional con relación al partido de fútbol del día de hoy entre Perú y Ecuador. La Policía ha establecido un dispositivo especial en el Hotel Marre, donde se encuentra alojada la delegación ecuatoriana, y en hora de la noche, dependiendo de los resultados del partido, vamos a intensificar o instalar servicios de acuerdo a cómo se presente la situación en todo el centro de Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar por un momento, señor gerente municipal. Muchas gracias. El comandante Pita, si tiene algo que informar, y si fuera un tema de seguridad, de repente habría que tener el audio. Buenos días, señor miembro del CODICET. Bueno, para dar cuenta, como ya es conocimiento público, la selección de Ecuador se encuentra alojado el día de ayer. Arribaron a la 1.15 de la tarde en el Hotel Marre. Como jefe operativo, estoy a cargo de la seguridad, para velar por la tranquilidad de los jugadores de nuestro país hermano. El día de ayer, a eso de las 21 o 22 horas, también se reunieron unos de los barristas de Perú, con la finalidad de hacer vivas por la selección peruana, y permanecieron en el parque de Salazar hasta las 3 y media de la mañana. Bueno, hubo algunas cuantas bombardas, pero la alteración del río público se mantuvo inalterable. El día de hoy se ha previsto también el apoyo de 60 efectivos de la Unidad de Control de Disturbios. Con la experiencia que he tenido con el resultado de Perú-Chile, en la fecha anterior, entonces he pedido el apoyo de Lima, y estratégicamente los voy a colocar en el Lóvaro Viraflores, Parque Kennedy, con el apoyo del Serenago. Eso es con lo que respecta a partidos de fútbol del día de hoy. Con lo que es operativos policiales, hemos realizado en estos últimos 15 días, 21 operativos policiales de motos lineales, 21 operativos en horas inopinadas. Inclusive, algunos de estos operativos han sido conjunto con el Serenago. Se han impuesto a la fecha 86 papeles de infracciones de tránsito, mayormente por cometer infracciones, no tener licencia de los conductores, y los otros por tener SOAT. Entonces, que sea una reflexión para los conductores de motos, que tienen que, si no tienen licencia de conducir, no pueden manejar, y no tienen SOAT, no pueden manejar. El proceso está reteniendo los vehículos en la comisaría. Y también como una medida preventiva, a fin de prevenir, neutralizar y contrarrestar, y ciertos penales que se están dando en los diversos distritos de la capital de la República, empleando justamente la modalidad del raqueteo, no con motos. Asimismo, me encuentro implementando desde el día de ayer, estoy haciendo las gestiones, para que el Departamento de Patruaje Motorizado de la División Territorial Sur 1, tenga su sede en Miraflores. Es decir, estoy haciendo un ambiente con un servicio higiénico, para que las 23 motocicletas, cuyas sede se encuentren en San Isidro, a partir de los próximos días, la sede sea en Miraflores. Ya tengo ya el ambiente, estoy implementando los servicios higiénicos, pienso que ya que en estos próximos días, 23 motos, su sede va a ser en Miraflores, y eso nos va a permitir una cobertura, o una capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, en nuestro distrito. Esto, señor. Muchas gracias, comandante Pita. El mayor Rojas, si tiene algo que informar. Sí, ante todo, buenos días. Al igual que lo mencionaba el comisario Miraflores, también se ha tomado las medidas preventivas con relación al partido de Perú y Ecuador. Asimismo, quiero hacer conocimiento de que en forma diaria se están realizando operativos, y exclusivamente los que son motolineales y lunas oscurecidas. Tal es así que un operativo conjunto con personal de Serenazgo, se logró la intervención de una motolineal donde habían dos colombianos en la tripulación. se encontraban ilegales y fueron puestos a disposición de la división de extranjería. También se hizo operativo en la frontera con el distrito de Surquío, al igual también se intervino a dos señores colombianos, pero que en esta oportunidad fueron puestos a disposición de la comisaría de Surquío porque estamos en su jurisdicción. Entonces, el tema pasa porque estos operativos nos van a ayudar a la prevención de la comisión de delitos en la jurisdicción de Miraflores, y por lo tanto se está intensificando este hecho en forma diaria. Motivo por el cual, gracias al apoyo del jefe del área 13, Comandante Pinsas, es que se realice en forma diaria este operativo y está dando buenos resultados. Muchas gracias. ¿Algún otro miembro de la Policía Nacional, si quiere dar algún informe? Sí, Comandante Córdoba. Sí, muy buenos días, señores. Solamente para comunicar, también la Policía de Turismo viene cubriendo servicio a emigraciones del Hotel Marriott. A su vez de que se conoce que el personal de turismo también tiene que orientar a quienes están viniendo a ayudar por su equipo, como es Ecuador. Y a su vez también venimos cubriendo servicios, los megaoperativos, los días viernes y sábados, dispuestos por el comando, en horas de la noche. Y venimos cubriendo también los servicios establecidos también por el día de hoy en las diversas plazas donde estamos conmemorando el aniversario del 7 de junio. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. ¿Algún otro informe? ¿No? A este lado de la mesa. ¿Algún informe? Sí. La compañía Miraflores es 28, comandante Muñoz. Buenos días, control del comité. Para informarle que el día de ayer se nos entregó una unidad ambulancia a cero kilómetros, la cual se puso en servicio al mediodía, se equipó, y ya está el servicio a la comunidad para cualquier tipo de emergencia y el apoyo también de la municipalidad. Adicionalmente, para el día de hoy, también hemos convocado al personal para estar en alerta en caso de alguna emergencia después del partido y estamos al 100% operativos el día de hoy con todas nuestras unidades. Gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. Sí, señora Segovia. Buenos días, señores del Comité de Seguridad Ciudadana. Gracias, señora Segovia. Nosotros nos damos cuenta que el trabajo en conjunto está dando resultados. Los presidentes y coordinadores de diferentes zonas se han reunido con nuestro comisario de Miraflores para hacer llegar sus requerimientos policiales. También para decirles que anoche algunos vecinos se acercaron y me dicen que nuevamente tenemos el problema del año pasado en la calle Junín Competituar. Los jóvenes nuevamente se están reagrupando. Me dicen que ya no son todos los del año pasado, sino unos cuantos y nuevos. Pero que estos muchachitos se van hasta Plaza Vea, donde están los teléfonos, y bueno, ellos manifiestan que parece que compran ahí droga o hacen pase, es lo que manifiestan, y luego se van a dicha calle. Entonces, por favor, si nuevamente se harían los operativos en ese lugar. Luego también manifiestan que entre Petituar, o sea, entre Domingo Elías y Petituar, hay unos jóvenes que vienen, no son necesariamente de ropa muy esto, sino me dicen que son jóvenes que están a la espera mirando el momento en que salen de Plaza Vea. Y es el momento en que aprovechan, les siguen, y bueno, les arranchan, ¿no? Es lo que manifiestan que ahora recién se está produciendo ese tipo de problemas. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, señora Segovia. El comandante Pita ha tomado nota para poder tomar acción al respecto. Si no hubiera ningún informe de la mesa, yo pediría a los jefes de área, por favor, que puedan pasar a hacer sus informes respectivos. En primer lugar, el señor Peralta, del jefe de área 1. El señor Peralta, del jefe de área 1. Y a los vecinos que nos siguen a través de Mira TV, buenos días. En el área 1, los hechos más importantes que han subido a la semana, el 31 de mayo al 6 de junio, se han realizado durante la presente semana tres operativos de construcción civil, habiéndose intervenido en coordinación con la Policía Nacional, 43 obreros, de los cuales, digamos, no ha tenido ninguna novedad. Durante los operativos lineales, ordenados por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en el área 1, se han intervenido 60 motos lineales, de los cuales seis han tenido infracciones, tanto por falta de brevete o por SOAD. Continuamos con los operativos de la obra de vehículos y de comiso, como repetió, los baldes y utensilios en conexión con la unidad de fiscalización. Esto lo estamos haciendo una vez por semana y el día de hoy tenemos un operativo también. Bien, después seguimos con el operativo coordinado con el serenaje de San Isidro, el viernes 31 de mayo, en la avenida Arequipa y Aramburú, de 22.01, y el día jueves 6 de junio, en el Ovalo Gutiérrez, 10 a 12 horas. También continuamos con los operativos tamborilleros en el Parque María Reyes, erradicando aproximadamente a 150 tamborilleros. Intervenciones resaltantes por el área número 1. Hemos tenido 4 intervenciones resaltantes. El día viernes 13 de mayo, en la calle Lencio Prado y Alfonso Ugarte, intento de robo. El viernes 31 de mayo, a las 19.40, intervención a personas que al parecer se encontraba con orden de captura. Gerardo Orgoño, cuadra 4. El sábado 1 de junio, un hurto frustrado y retención al sujeto en la avenida Arequipa y la calle García Calderón. Y el día 3 de junio, a las 16 horas, en la avenida Arequipa, cuadra 47, se intervino un vendedor de caramelos agresivo. Se han atendido durante la presente semana 4 quejas vecinales, dándoles solución a sus requerimientos. Continuamente hacer la recomendación al personal de patrullaje y táctico del área 1, así como personal de brigada de playa, a fin de que estén atentos durante el servicio, para poder brindar una buena atención al vecino, previendo actos delictivos que atienten en cuanto a la integridad y patrimonio de los vecinos. También se reiteran a los señores motorizados y a los vehículos que el patrullaje que está ordenado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana es de 15 a 20 kilómetros por hora. Eso es todo, señor gerente municipal. Muchas gracias. Señor Valenzuela, jefe del área 2, por favor, si puede pasar a dar su informe. Señor gerente municipal, señor Emilio Mercondicep, vecinos de Vida TV que nos están mirando todos los viernes. El área 2 ha tenido el 31 de mayo al jueves 6, dos intervenciones resaltantes. El lunes 3 de junio, personal de Serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a un tendero que salió corriendo de la tienda Vivanda, el cual había sustraído un empaque. Fue conducido a la dependencia policial, identificándolo como Ali Álvarez Carlos Antonio, para las investigaciones correspondientes. El sábado 1 de junio, personal de Serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a un sujeto que se encontraba en el parque Porras Barrenechea, con un arma de fuego, aduciendo que un gato quería atacar a un can. Después manifestó que era de fogueo. De todas formas, fue conducida a la Comisaría de Miraflores, identificándose como Federico Julio Cuatrini Bertelo. Lo que respecta a las ambulancias, las dos ambulancias se encuentran operativas. Se han atendido cuatro quejas vecinales. De lunes 3 al jueves 6 de abril, se han realizado cinco operativos de construcción civil, así como operativos de motos lineales, interviniéndose con apoyo de la Policía Nacional, 40 motos, de las cuales nueve fueron puestas a disposición de la Comisaría de Miraflores. Se continúa con los servicios impuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en iglesias, colegios, puentes. Se continúa con el servicio, con personal de la Unidad Canina, de 00 a 05 horas, todos los días en la cuadra 1 de Shell y Diagonal. El personal de los CEIWE continúa prestando servicios en el microcentro, parques y malecones. Asimismo, se continúa con los operativos de erradicación de mendigos, comercio informar, prostitución, drogadicción, operativo de lavadores de vehículos, operativo de recicladores, operativo de taxistas dormitándose en la vía pública. Se continúa con el patrullaje integrado con Serenazgo, Surquillo y Barranco. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados y se continúa con la capacitación a los vigilantes privados. En lo que respecta a logística en el área 2, tanto los vehículos, camionetas, autos, motos, CEIWE, se encuentran operativos. Eso es todo, señor gerente municipal. Muchas gracias. A continuación, el jefe del área 3, el señor Pinsas. Señor gerente municipal, integrante del COISEC, compañeros todos, muy buenos días. Respecto al trabajo en el área 3, me voy a apoyar con unas imágenes para ser específico. Por favor, la primera. Se viene todos los días realizando el operativo Escolares Seguros en horario de entrada y salida a diversas arterias del distrito, del área 3. La siguiente. Asimismo, los días domingos se cubre servicio en las iglesias, pidiéndole siempre a serenazgo, instruyéndole de que debe ser completamente amable, cordial y atento con las personas que asisten a la iglesia. La siguiente. En la bioferia, los días sábados, apoyado siempre con la fiscalización, estamos chequeando que todo funcione correctamente. Los operativos que se realizan diariamente como consigna permanente, la detección y retiro de los cachacos de la vía pública. Asimismo, la siguiente. En cumplimiento a la ordenanza 043, la prohibición de lavar vehículos en la vía pública. Y también, la siguiente, estamos haciendo operativos de construcción civil. Durante la semana se han realizado tres operativos de construcción civil, se ha intervenido, se ha controlado a 159 obreros, de los cuales uno de ellos presentó problema requisitorio por omisión de asistencia familiar. La siguiente. Con el gran apoyo y coordinación del comisario de San Antonio, el mayor Alberto Rojas, se ha podido realizar diariamente operativos de control de moto lineal. Asimismo, la facilitación de la coordinación para el apoyo respectivo del comandante Giovanni Montalvo, de Lima Sur, nos apoya con personal de tránsito para que el trabajo sea mucho más coordinado. Siguiente. Dentro de las actividades que se han realizado, tenemos la entrega de los cinco celulares que nos dieron para los vigilantes que han sido escogidos en la jurisdicción del área 3. Siguiente. También continuamos con las charlas a las personas que participan de los grupos parroquiales, tanto de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen como Santa Rita de Casia, tratando de buscar en ellos un factor multiplicador para que a la vez comuniquen a sus familiares, sus amistades, que no se dejen sorprender en las diversas modalidades que utiliza la delincuencia. Siguiente. Dentro de las acciones meritorias, el motorizado Carlos González, cuando retornaba a la base, fue abordado por una señora que dijo que le habían robado su celular. Dio las descripciones del delincuente, el motorizado comenzó la ubicación, llegó a ubicarlo, pidió apoyo policial, capturaron al delincuente, recuperaron el celular y se la entregaron a la agraviada. Siguiente. Otra acción meritoria fue este domingo, donde a una pareja de serenos que estaba rondando, se le acerca a una señora indicando que su domicilio se estaba incendiando. En la calle Rivarra, en cuadra 3, ellos llamaron a la central para que comuniquen a los bomberos, acudieron al local, usaron el extintor del vehículo, porque vieron que era un cortocircuito y todavía se podía evitar la propagación del incendio. Actuaron de inmediato, decididamente, sofocaron el incendio e inmediatamente llegaron los bomberos para allá rubricar la acción. Siguiente. Tal como comunicaron hace un momento, también personal de Serenazgo del área 3 pudo detectar a la altura de la cuadra 25 de la avenida Benavides de que tres personas corrían atrás de otra que corría con una mochila. Intervinieron, aquí también intervino el coordinador, el señor José Ríos, que llegaron a capturar al que estaba huyendo, y dentro de su mochila tenía un valor de 400 soles en productos que había sacado de la tienda Plaza Bea de Global Liguereta. Siguiente. Bueno, eso es todo lo que en resumen puedo informar del área 3. Muchas gracias por la exposición y saludo esta manera de hacer su exposición gráfica con estas fotos que han podido evidenciar el trabajo que se está haciendo en el área 3 por su parte. Yo quisiera invitar al señor César Castillo a que nos pueda informar también cuál es la situación de los proyectos del presupuesto participativo 2013 para conocimiento del Comité de Seguridad Ciudadana. Primero hablemos de los proyectos que se están ejecutando en este momento. Adelante, señor Castillo. Buenos días con todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Actualmente ya tenemos un proyecto que es el equipamiento de auxilios viales con una unidad paramédica, dos auxilios viales, una grúa de arrastre, una cúster de 30 asientos y una de 15 asientos. Eso ya están, los dos auxilios viales ya han sido entregados. Los dos auxilios viales ya han sido entregados y están en los talleres siendo acondicionados para ponerse en posición de los vecinos. Claro, ya están en nuestro local, ya están haciendo ya los últimos equipamientos, logos, pintados. La ambulancia ya también está en un 80% lista. Perdón, ¿puede repetirlo? La ambulancia creo que ya en 40 días la podemos tener. Es más o menos los cálculos que tenemos. Como también la cúster ya ha sido, ya se está dando la licitación para la buena pro con los otros vehículos. En ese porcentaje estamos en ese proyecto del equipamiento de auxilios viales. Continuamos con el otro proyecto que es el equipamiento de la central de alerta Miraflores. Ya se hizo el perfil, ahora ya está en hacer el spin de técnico. Esto va a tomar un tiempo más porque va conjunto con la construcción del edificio. Entonces, estos dos, la construcción del local de seguridad ciudadana va a ir en paralelo con el equipamiento de la central, donde va a haber mucha tecnología, mucho equipamiento y todo con el fin de integrar todos los sistemas de seguridad ciudadana. Hasta ahí ya tenemos los dos proyectos avanzados. Y respecto a los proyectos del año 2014, si usted puede informar qué trabajos está, o qué proyectos está trabajando la Gerencia de Seguridad Ciudadana, para que el Comité tome conocimiento de ello, por favor. Un proyecto último que hemos tenido, el del 2013, es el proyecto de las alarmas vecinales, que esto ya lo tenemos en perfil y esto ya está avanzando. En el 2014, ahorita tenemos lo que es el reforzamiento de la flota vehicular de seguridad ciudadana con incremento de vehículos, de autos y una camioneta, para poder cumplir y llegar a todas las zonas y subzonas del distrito, para poder hacer bien el esquema del patrullaje. Es un primer proyecto, ya lo estamos en elaboración de perfil. Y el segundo proyecto es el tema de videoanalítica, con más cámaras, son 70 cámaras más que se integrarían a la que tenemos actualmente, cámaras HD con reconocimiento de movimientos, un videoanalítica, un historial que nos va a dejar los equipos, los servidores, también aumentarían la grabación. Actualmente recordamos que solamente almacenamos la información por 30 días. Lo que estamos haciendo con este proyecto es duplicar, y si de repente podemos mejorar, de repente hasta triplicar el almacenamiento de esa información. Ese es el otro proyecto, son los dos grandes proyectos que tenemos para el 2014, hasta el momento. Ok, perfecto. Una cosa más, el proyecto de las partes móviles, eso no va a entrar como proyecto de presupuesto participativo, ya que lo hemos estado viendo con sistemas y podría implementarse próximamente, ¿no es cierto? Muy pronto, ya el día viernes de la semana pasada, usted hizo la presentación al Comité de Seguridad Ciudadana, y es un tema que el alcalde ha pedido priorizar para que las unidades de serenazgo puedan recibir las ocurrencias en los lugares en donde se encuentren. Entonces, sí es un trabajo que tenemos que coordinar con la gerencia de sistemas para poder tenerlo a la brevedad en las próximas semanas y ver la partida presupuestal para efectivamente tenerlo durante el presente año. Así es, ya la documentación ya ha sido viable y ahorita actualmente se encuentra en el área logística, quienes están teniendo ya el desarrollo del ESPIN de Técnico. Ok, muchas gracias. ¿Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de presupuesto participativo y los proyectos sobre los cuales está trabajando la Municipalidad? ¿No? Ok, muchas gracias, señor Castillo. Quisiera invitar al señor Armando Mendoza para que nos informe cómo va la situación del tránsito y los desvíos en la zona de las obras de la Avenida Larco, por favor. Buenos días, señor Gerente Municipal, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos de Miraflores. En la actualidad venimos prestando servicio con nueve inspectores municipales de transporte en todo lo que es el perímetro de la zona en actual construcción, es decir, de las últimas cuatro cuadras de la Avenida Larco. El tránsito se está desenvolviendo con normalidad dentro de lo que es posible y estamos además extendiendo nuestras operaciones hacia la zona de la calle Shell, principalmente en las horas de mayor congestión para lograr una mayor ligereza en el tránsito. Asimismo, quiero hacerles conocer de que estamos entrando a la etapa de fiscalización en lo que es nuestra operación movilidad escolar. Estamos interviniendo en los diversos locales para poder detectar aquellos operadores de movilidades escolares que encuentran infringiendo las ordenanzas municipales que la regulan. Y en este sentido, en esta primera semana hemos tenido la posibilidad de imponer un aproximado de 50 actas de control. Es todo lo que por el momento puedo informar, además de la buena noticia de haber recibido la aprobación para poder incrementar nuestros efectivos, lo que nos permitirá coberturar con mayor eficiencia y eficacia la zona de Santa Cruz y la zona de San Antonio, que por el momento no tenemos la posibilidad de coberturar con eficacia. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal, señores integrantes del comité de seguridad. Señor Mendoza, antes que se retire, efectivamente, de acuerdo a esto que usted nos dice, se han hecho las coordinaciones para poder reforzar algunas áreas respecto a temas de tránsito que de repente no han estado debidamente cubiertas hasta la fecha. De esa manera, el área 3 y el área 1 no han tenido el número de inspectores de tránsito que sí ha tenido el área 2. Entonces vamos a reforzar estas dos áreas y seguir evaluando permanentemente para ver hacia dónde tenemos que mover los inspectores para poder mejorar el tránsito. Quería hacerle una pregunta. ¿Cómo va la coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto al proyecto de semáforos? Bueno, doctor, en la Municipalidad Metropolitana de Lima tenemos un inconveniente de que se encuentre entrampado la segunda parte de un proyecto que se ejecutó ya el año pasado, que se encuentra en la situación de expediente técnico, el mismo que hasta la fecha no ha sido aprobado. Este contempla o este nos permitiría la colocación de 15 nuevos semáforos que son requeridos constantemente por nuestros vecinos. Asimismo, estamos en tratos para poder constituirnos en la primera municipalidad que implemente la fiscalización electrónica, es decir, la imposición de infracciones en previo convenio con la Policía Nacional, a fin de poder corregir ciertas situaciones como los excesos de velocidad, los estacionamientos indebidos, la falta de respeto, si vale el término, a los cruceros peatonales y otras infracciones que son comunes en nuestro distrito. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces el resumen del informe que hace el señor Mendoza, sabemos que las medidas que se están tomando hasta el momento respecto al tránsito en la zona de obras y de la primera etapa de las obras del arco, ¿no es cierto?, han sido eficaces, no me dejará mentir acá el vecino, respecto a que el tráfico hasta el momento no es lo que se pensó, ¿no es cierto?, por algunos ciudadanos que pensaron que iba a ser caótico en la zona, ¿no es cierto?, en Lima hay bastante tráfico, hay como lo recordamos 200.000 unidades nuevas, 200.000 autos nuevos que entran cada año, pero los desvíos han estado funcionando correctamente, no hay que dormirnos en nuestros laureles y sí es un tema que tenemos que revisar todos los días, ¿no? Todos los días estamos haciendo la supervisión para que efectivamente los inspectores y los miembros de la policía que colaboran en este desvío que va hacia las calles interiores de la primera etapa, entre el malecón de la reserva y 28 de julio, sea lo más fluido posible. El coronel Vega quería saber, que puede informar también al comité de los operativos que estamos haciendo en las noches, habíamos detectado alguna actividad de prostitución clandestina que quería regresar al distrito, que era un tema que ya estaba controlado, pero se están llevando acá operativos nocturnos todos los días, ¿no es cierto? Así es, señor gerente municipal, a mérito de comunicación de los vecinos preocupados por este tema de la prostitución, no solamente en la zona del microcentro de Miraflores, sino también en la jurisdicción del área 1 y área 3, a mérito de esto se coordinó con la Policía Nacional para realizar operativos permanentes diarios, tanto en el área 1, en zonas específicas que ya las tenemos nosotros señaladas, como en el área 2 y el área 3. Actualmente, los índices de la presencia, tanto de hombres como mujeres, ha bajado considerablemente. El día de ayer, en el área 1, se ha detectado a una persona, en el área 2, a tres personas, y en el área 3, a ninguno. Lo que referencias en épocas, en días pasados, en los primeros días, había una mayor cantidad de presencia de estas personas. Estamos controlando, vuelvo a reiterar, en coordinación con la Policía Nacional. Eso es todo, señor. Ok, muchas gracias. Sí, señora Segovia. Al respecto de transporte, también manifiestan los vecinos, porque en la avenida Arequipa hay una afluencia de diferentes líneas, porque en las horas puntas hay mucha congestión vehicular. Entonces, la pregunta de ellos es, ¿por qué están aumentando líneas? Porque teníamos solo algo de tres, y ahora tenemos otras tantas, y son ómnibus bastante grandes. Esa es la pregunta. A ver, las municipalidades distritales no autorizan la circulación de líneas de transporte público. Eso lo hace la Municipalidad Metropolitana de Lima. El señor Mendoza me hace una seña desde atrás, que él no tiene información de que las líneas se están aumentando. ¿Ha recibido usted alguna comunicación por parte de la Municipalidad de Lima? Ninguna, señor Crizo, son de autoridad, porque el transporte está actualizado. Señora Segovia, no son tres, son 83 líneas de transporte público que pasan por la avenida Arequipa. Ah, que están 83 líneas que están autorizadas. Señora Segovia. Señora. Son 83 líneas las que están autorizadas a transitar por el distrito. No, está bien por el distrito, pero por la avenida Arequipa. A ver, señor Mendoza, a ver si ahora, después de la reunión, hace la consulta para que le puedan informar a la señora Segovia de cuántas líneas pasan por la avenida Arequipa. ¿Ya? Pero sí descartamos, porque no hemos sido informados por la Municipalidad de Lima, que hayan autorizado una nueva línea, que es lo que se suele hacer, ¿no es cierto? Si es que autorizaran una nueva línea, eso es comunicado a la Municipalidad. Ahora, cuando nosotros entramos en el año 2011, había líneas que habían sido autorizadas los últimos días de la gestión del señor Castañeda. Nosotros hicimos algunas gestiones para que no pasen, por ejemplo, por la avenida Larco y puedan pasar por avenidas paralelas, ¿no? Porque ya la avenida estaba bastante congestionada. Pero no hemos autorizado, no se nos ha hecho ninguna consulta y por supuesto que no estamos de acuerdo con que pasen más líneas de transporte público por el distrito, que ya está bastante saturado, ¿no? Pero sin perjuicio lo que acabo de decir, el señor Mendoza, por favor, si puede conversar con la señora Segovia. Es una percepción que ella tiene, que ha aumentado las líneas, pero para que le puedan explicar. ¿Ya? Sí, señora Segovia. La percepción es de los vecinos. Y acá también tengo a mi lado, que manifiesta que no solo son tres, sino varias, ¿no? Y hay una congestión terrible. No, por eso le digo, no es de ahora. Ahora, claro, podríamos hablar de percepciones, pero digamos yo quisiera el dato real, ¿no es cierto? El dato real. Porque mi percepción es que nunca han pasado solo tres líneas por la avenida Equipa, ¿no? Son muchas más y quisiera que el señor Mendoza le dé ese dato. No, yo no tengo percepción de que no es eso. Bueno, acá va a llegar el señor alcalde, lo dejo entonces en el uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Gracias por haber comenzado. Yo estaba en una reunión que creo ya anunció el señor gerente municipal. Es muy temprano, me reintegro al comité. Esto tenía una dinámica propia que hay que continuarla, ¿no? Solamente yo quería aprovechar para mencionar que el día de mañana, y desde hoy hay algunas actividades que tenemos que prever. Hoy es el partido de fútbol. Si se da un resultado positivo, como esperamos todos los peruanos, la gente va a llegar masivamente aquí al corazón de Miraflores. También hay, me dicen que ya se ha pedido un refuerzo, ¿no? También tenemos en el Hotel Marriott a la selección ecuatoriana. De hecho, ayer en la noche algunas personas me han reportado cierta congestión de tránsito por los temas propios, uno de la obra y dos de la llegada de Ecuador. Aunque la gente atribuye al tema de la obra, 100% la congestión en esa zona. Y mañana van a haber dos actividades en el distrito, también una en la Embajada de Brasil. Hay un almuerzo, no sé si ustedes conocen de ese tema, un almuerzo propiciado por la comunidad brasilera, que siempre atrae a muchísima gente, la famosa felloada de la Embajada de Brasil. Y tengo entendido que hay algunas actividades en colegios también. Me han reportado que hay una actividad en el Colegio San Silvestre. Entonces, todo este tipo de cosas hay que prever para que no vaya a haber en el entorno ninguna situación anómala, ¿no? No sé qué otro punto están viendo. Señor alcalde, los jefes de área han hecho sus respectivos informes. Asimismo, los dos comisarios, los vecinos se han manifestado y habían hecho el informe del comandante Pita respecto a las acciones alrededor del Hotel Marriott durante la noche, donde habían algunos hinchas entusiastas haciendo algunos vivas. O sea, han habido hinchas anoche haciendo un poco de... Pero eso no afecta en absoluto, digamos, a los que duermen en el hotel. Puede afectar a los vecinos, o sea que hay que ayudarlos a que se retiren. Lo que estos hinchas no se dan cuenta es que los hoteles tienen vidrios antirruidos. Entonces, por más que griten para que la selección opositora no duerma, en realidad el daño se lo hacen a nuestra comunidad y no a terceros, que no se debe hacer ningún daño a nadie. Es verdad eso, ¿no? Pero hay que hacerles entender esto. No sé si se ha tocado el tema de las motos lineales. Sí se ha tocado. Correcto. Entonces, es un tema que está preocupando en todo Lima. Hay una nueva modalidad de robo, robos al paso cometidos por una banda que hay. Y esto hay que siempre tener en cuenta porque está muy, pero muy en boga en los últimos días. Esto hace unos 20 años en Bogotá se puso de moda. Estamos hablando de 20 años. Y lo que trajo como consecuencia es que cada vez que había alguna persona en una moto, ya sea una o dos personas, siempre tenían que tener un chaleco que identificaba las placas de las motocicletas. Entonces, hay que ver si esas medidas, que de alguna manera también creo que las he escuchado, que se han impuesto acá, u otras, nos puedan ayudar a que este tipo de problemáticas no se terminen de plasmar en el país, ¿no? O que nos afecta a nosotros como ciudad. Bien, no sé si hay algún comentario que alguien quiera compartir, señor Carrera. Señor, señor alcalde, buenos días, compañeros todos. Siguiendo la conversación que teníamos, en primer lugar, quería felicitar al jefe del área 3 por esta presentación, porque permite a los vecinos que nos siguen por Mira TV, apreciar el arduo trabajo que viene realizando, en primer lugar, el serenazgo a favor de la comuna, conjuntamente con la Policía Nacional. No son solamente palabras, sino hemos visto hechos. Sé que debe tener mucho más récord guardado, pero que enaltece al trabajo que nosotros venimos siguiendo. A la Policía Nacional, como representante de las juntas vecinales, les quiero pedir, y reitero también, lo siguiente, la mendicidad. Sé que nuestra comisaria de mujer trabaja duro, pero he sido testigo y he visto y me han comentado hechos de la mendicidad. Y en esto salgo en defensa tanto del policía como del serenazgo. ¿Por qué? Y lo traigo acá, porque ellos están tomando una especie de liderazgo, una especie de que se están sabiendo todos los deberes y derechos de ellos. y abusan de ellos. Nos están maltratando a las personas que nos están cuidando. Y claro, los civiles que transitan por las calles, que no conocen el hecho, nos dicen, y tomo como si tuviera la camiseta de ambos, que fuéramos nosotros los malos. Y eso no es así. Entonces pido un mayor, si hay que pedir apoyo, estoy presto a colaborar. Las juntas vecinales también, muy prontas también a salir, a ver, a chequear y a constatar y a hacerle partícipe a la comuna. En el otro punto, veo y pido el apoyo a la Policía Nacional de Serenazgo, a los jefes de área, ¿no?, y que se reúnan no solamente con los vigilantes de las zonas de empresas particulares, sino también con las obras de construcción, los que cuidan la obra. Ahora, resulta que ellos están en una categoría entre vigilante, portero, guardián. Pero estos señores dicen, ah, que los cuide la policía, ah, que los cuide el serenazgo. Y ellos ni siquiera son un teléfono o un comunicante para ustedes. Entonces, se está incendiando el, y ya ha sucedido, se está incendiando un poco de fuego en una construcción y el vigilante, portero, guardián, bien dormido. Y cuando se le socorrió, gracias a Dios, en muy buena obra de seguridad ciudadana, atento, se molestó. Y cuando fuimos a hablar con el responsable de la obra, se resintió. Entonces, creo que hay que ordenarlos. Y, por favor, ya me queda nada más decirles, por favor, pídanle que colaboren. Porque la actitud que están tomando ellos está errada. Personalmente les digo, y los vecinos también. En lo que es el tránsito, bien lo dijo Sergio, se está lógico. Quienes, y yo voy a hacer acá una pequeña. Yo viví en la época, en Caracas, Venezuela, en una época que se estaba construyendo la ciudad de cemento. La podemos ver por el Google, no hay necesidad de viajar. El tránsito era un caos. Entonces, en ello, la construcción era increíble. El tránsito vehicular, o sea, todo lo que son los vehículos de Venezuela, era el triple que es Perú. Yo veo acá que también estamos viviendo ello. Pero acá, el otro día, caminando por el Miraflores, aprecié, y por eso me desplayo en hablar, que hay que tener un poco de paciencia. Y no es todo culpa de los delegados representantes, los vecinos, ni los que estamos acá. Lima otorga una autorización de uso de vía. En una calle pequeña, se ocupa un poco más de la mitad. Y acá está el del Cuerpo de Bomberos, que muchas veces se desplaza. Y no es la municipalidad, no es el Serenazgo, no es la Policía Nacional. Es la autorización de ellos. Entonces, Lima es el que nos satura. Más el efecto constructivo, obviamente, que va a haber una saturación. Lo que les pido al señor Mendoza, que lo he visto trabajando, nos hemos encontrado varias veces. ¿Y qué hacemos? Yo puedo ser muy gruñón, pero también veo la realidad, que es otra. Entonces, las cargas también se acomodan en el camino. Y todo es para un mañana mejor, para que le dejemos a nuestros hijos un distrito, del cual yo me siento orgulloso de que mis padres me trajeron a vivir, pero se los tengo que dejar a mi futuro. Y cierro con las palabras de Boloñesi, bien conocidas, lucharemos hasta quemar el último cartucho hoy día. Espero que gane Perú totalmente. Sí, juro. Muchas gracias. Muy bien. El señor Carrera ha venido preparado, por lo que veo, sobre todo por la juramentación. Dicen que el otro día lo llamaron de Palacio de la República, y lo primero que dijo es, sí, juro. Ah, bien, muy bien. Hoy día es un día especial, sin duda, es el Día de la Jurada de la Bandera. Ha habido un izamiento. Hemos tenido, de alguna forma, un poquito más de cariño aquí en casa, precisamente por eso. Y creo que se han tocado muchísimos puntos. Han habido informes del señor Castillo, de los jefes de área. Se ha trabajado el tema de las motos lineales, etcétera, entre otras cosas. No sé si hay algún otro elemento que alguien... Sí, por favor, le damos el uso de la palabra al comandante de Alanya. Primeramente, buenos días, señor alcalde. Quería pedir por su intermedio que sí puede hacer una sesión cerrada. Sí, cómo no. Vamos a pedir entonces, por favor, por un tema de reserva, quitar el audio, porque el comandante de Alanya quiere hacer un comentario. Gracias. 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 Gracias.